El día viernes, alrededor de las 20 horas, ahí en la localidad de Leones, se produjo un roba monoarmada, la familia Boleta, que viven ahí en el bulevar Belgrano, al 700, pueden ser una pilchería, tres personas irrumpen, dos varones y una mujer, armados, dos de ellos, bajo amenazas les sustraen una suma de dinero, reducen también a la propietaria, la cual grita, y bueno, eso hace que los delincuentes se den a la fuga, inmediatamente se ordena por parte de la superioridad un operativo Cerrojo en la provincia, lo que es la zona Marca Juárez, Belvil, Villa María y también la hermana provincia de Santa Fe. Este trabajo, si bien no pudimos aprehender a los sujetos, no ha dado cierta información que nos hace, digamos, orientar la investigación de dónde podría ser este grupo delictual, un grupo de cierta peligrosidad, ya que han cometido hechos en otras localidades aparentemente con el mismo modus operandi a mano armada. Tenemos entendido, comisarios, que están observando cámaras de seguridad y distintas observaciones que hacen que podrían dar con algún rastro de esta gente, ¿no? Es así, el subcomisario Olmos, titular de esa dependencia, junto con la brigada, están trabajando, como usted dice, se está viendo todos los elementos que sean útiles en la investigación, viajes, cámaras de seguridad, malos controles policiales, ya que en un control estos sujetos los habrían evadido. Así que hay cierta información y, bueno, somos optimistas de poder identificar y poner a esta gente como corresponde a disposición de la justicia. Sí, es una zona muy céntrica y muy poblada. Calculo que mucha gente los puede haber visto, puede haber observado algún movimiento, cualquiera que tenga un dato, algún detalle, los puede dar, ¿no? Sí, están recabando testimonios, ahí están trabajando el día sábado prácticamente, con este, el día viernes, discúlpame, con este tema. Como usted dice, es pleno centro de Leones y, bueno, no estamos acostumbrados a este tipo de hechos, en la departamental, estamos preocupados. Por ese mismo motivo, bueno, se está trabajando a los efectos de, como te decía anteriormente, tratar de poner a disposición de la justicia estos malvivientes, ¿no? El día sábado, a las horas de la tarde, se toma conocimiento de un hecho, ¿no es cierto?, de accidentología. Esto ocurrió en una zona de Colonia Barge, esto es al sur de Isla Verde, una forrante donde iban tres jóvenes, por motivos que se está tratando de establecer, pierden el control. Dan varios tumbos a esta chata, quedan dentro de un predio rural. Y, bueno, como resultado de esto, uno de estos jóvenes de 25 años fue derivado al hospital de Belleville, ya que presentaba un neumotor que, aparentemente, una de las costillas que se podría haber fracturado, habría interesado a este órgano. Por tal motivo, fue llevado al complejo ahí, médico de Belleville, para una mejor atención, ¿no? Primeramente, estuvieron en el hospital de Montemais, los otros dos jóvenes están únicamente con lesiones leves. Bueno, acá también, el día domingo, se toma conocimiento de dos hechos delictivos, dos hechos en domicilio, que habían quedado temporalmente solos. El primero de ellos se toma conocimiento el domingo al mediodía, la señora Cufia, de 65 años de edad, la cual vive en calle 25 de mayo al 500. Ella deja un par de horas al mediodía de la casa y, bueno, cuando regresa, autores ignorados, habían ingresado por ventana que da al patio, les sustraen una suma de dinero. También la señora López, que vive el 9 de julio del 700, también ella dejó casi todo el día solo a la casa, cuando regresan con su hijo ya prácticamente en los primeros minutos del día lunes, ven una puerta abierta del garaje, no sabemos si quedó abierto, la abrieron los delincuentes, y les sustraen la suma de 1.500 pesos a esta señora. Estos dos hechos hacen que, bueno, estemos ampliando más los recorridos por toda la ciudad y también pedir la colaboración de los vecinos cuando vean personas o vehículos sospechosos que hagan un llamado a 101, inmediatamente van a tener respuesta del personal policial. Aquí en la cancha de golf también hubo algunos hechos delictivos de vehículos que han sido, bueno, se han sido sorprendidos sus dueños cuando volvieron al mismo. Es así, acá se radicó una sola denuncia del señor Cavalier, el cual con un grupo de amigos ha venido al soldado del Cruz del Martín a jugar al golf, como usted se refería anteriormente, y cuando regresan de practicar este deporte se da con la noticia de que, bueno, habían sido violentados dos vehículos por lo menos, y el del señor Cavalier le habían sustraído una suma de dinero y un par de celulares. Es un lugar que no cuenta con seguridad privada, digamos, y está un poco alejado de la ciudad, se ve que los delincuentes han aprovechado que estas señoras estaban como corresponde, disfrutando de un día de esparcimiento, bueno, para actuar, ahí está trabajando también la brigada de investigación en este hecho. También aprovechando ese importante medio, me refiero a que el día de hoy la Ruta 12, a la altura de Cávanas con la intersección de la Ruta Nacional 8, que es cerca de Nueva Arias, va a estar cortada en su totalidad, dado que se están realizando los trabajos para que esta arteria quede en forma normal. Cuando no están trabajando, queda media calzada cubierta, ya que el agua sigue pasando sobre la carpeta asfáltica, lo que lo hace bastante peligroso. Así que en el día de la fecha va a estar prácticamente todo el día cortada, le aviso a los transportistas y demás personas que estén interesados en utilizar esta vía, que, bueno, van a tener que dar la vuelta por Venado Tuerto, ya que los caminos rurales también están todos anegados hacia el sur de Guatemala. ¿Se sabe por cuánto tiempo, comisario, y algún plazo que ha dado la gente de realidad? Bueno, están trabajando a full, quieren hacerlo en las próximas horas, dejarlo habilitado por lo menos una mano para que esta vía, ya que es la vía más importante del sur del departamento, la Ruta 12 es la columna vertebral del departamento de Marco Juárez. Y ese sector del departamento es la única vía de comunicación asfaltada y segura que tenemos con las localidades del sur, y aparte que conecta con la Ruta Nacional 8, una ruta muy importante. Bueno, en espectáculos deportivos, ya que hubo partidos definitorios, ¿sabe alguna novedad? ¿Hubo todo tranquilo? No, no, se desarrolló normalmente, por supuesto, con la euforia lógica de estas instancias. Acá en Marco Juárez, el club argentino, hubo aproximadamente unas 500 personas. En el resto del departamento, los eventos deportivos y desparcimientos se desarrollaron normalmente.